Amigos, me encontré una desviación y fui nomás a bobollar, a explorar y me regresé por la cámara para enseñarles lo que encontré, además que sí está peligroso, pero sí, sí te saca de onda, así es, sí vale la pena salir, salir, hoy me subir por la cámara para grabarlo y mostrárselos a ustedes, obviamente. Estoy seguro de que por aquí debe de haber muchísimos de estos, este es el segundo que encuentro y este sí tiene la forma perfecta del águila, creo, creo, al menos eso veo yo, véanlo. Véanlo amigos, un lugar sagrado, imagino que por aquí buscándole va a haber más, este es el segundo que encontramos. Muy chingón, no se tocan, ¿verdad? No se tocan, yo hasta donde tengo entendido. Bueno, de todas formas no le iba a tocar, pero la curiosidad está muy chingón.